La idea de recuperar a Argentina como una potencia forestal para todos sus servicios ambientales, productivos, de desarrollo sostenible. Y en este caso particular, a través de la Embajada de Israel y el Fondo Agrario Israelí, que tiene una experiencia probada en esta capacidad de transferir tecnología, en haber transformado sus desiertos en jardines y haber plantado tantos árboles. Creemos que Argentina tiene esa capacidad local, lo que estamos buscando es transferir este know-how y fundamentalmente insertarnos en el mundo para que Argentina vuelva a recuperar el protagonismo generando esta cadena de beneficios que es curar nuestros suelos, agregar trabajo, arraigo local y fundamentalmente un servicio ambiental.